Pasando a otro tema y que tiene que ver con otro contratista Contratistas tras contratistas Que la verdad que uno no sabe porque estos contratistas no terminan las obras Tiene que ver con la construcción de viviendas de interés social Prioritaria en el sitio propio en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca Este, el contratista es Consorcio Viviendas Prefabricadas Arauquita Representante legal Carlos Nair Rodríguez Tiene un valor casi de 20 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos 24 meses de ejecución Se inició el 23 de junio de Fecha de inicio 23 de junio del 2022 Fecha de terminación 24 de junio del 2024 Tienen 10 meses y 26 días de ejecución Les resta 13 meses y 4 días Se les ha girado un anticipo de más de 5 mil millones de pesos Y nos hace la administración departamental Nos da aquí donde dice que el porcentaje de obra programada a 19 de mayo del 2023 Desde que se dio inicio es del 36% tiene que ir al 79% Y porcentaje de obra ejecutada 18,51% Porcentaje de retraso 18,28% Esto da tristeza Da tristeza con esa cantidad de plata y estos contratistas sin vergüenza No sé qué es lo que les pasa, no terminan estas obras Interventor, la firma interventora es Unión Temporal Intervis Arauquita Representante legal, arquitecto Aníbal Osorio Barbosa Por un valor de 1.166 millones de pesos Plazo 24 meses Fecha de inicio el mismo día 23 de junio del 2022 Y fecha de terminación 24 de junio del 2024 Anticipo 349 millones de pesos La supervisora es Mónica Trespalacio Castillo Profesional universitaria de la Secretaría de Planeación Departamental Lo que preocupa Es que si este contratista no termina La interventoría termina su fecha A los 24 meses Esto preocupa Que un contrato que ya va a completar un año Y solo haya entregado 25 viviendas en sitio propio La comunidad dice es que haya A veces en cada vivienda llega una sola persona a trabajar Tenían que tener a la fecha casi 50 viviendas Y solo llevan 25 y son 329 viviendas que tienen que construir Y prefabricada que es más fácil Prefabricada es más fácil Que llevan todo y es armar la vivienda Y ya Pero lo que dicen a la comunidad es que Lamentablemente no se ve Personas trabajando Que es necesario dice la comunidad Que ellos mismos trabajan Que les paguen su sueldo Todos ellos trabajan también Con el fin de De buscar una pronta solución Escuchemos a una de las beneficiarias En la intervención En la Asamblea Departamental Y donde Yo me pongo a ver un contratista No le da tristeza con una señora De esta edad Y casi llorando Allí que le entreguen su vivienda Vea lo que dice la señora Del municipio de Arauquita Hay personas que tienen dos años Pagando una pierna No es justo ¿Por qué? Porque hay mucha remora Demasiada Hay casas que ya están hechas No veo poder El problema ¿Por qué no las entregan? Ya están listas Para que la persona viva Entonces entiendo Por qué no las entregan Y demasiada No las vean Son muy bien En el consejo de Arauquita Y solamente Han hecho cinco casas Y no ganan nada No ganan nada Entonces por favor Más conocimiento Busquen maestros Que realmente Esto Rican Es un rendimiento Porque meten un poco de gente Y eso no da un rendimiento nada Entonces por favor Necesitamos que Más vivas Porque esto está Demasiado Envado Yo hoy me lo seguí En mi casa Te vi muchas No tengo Como están detendiendo Y dicen No sabe No sé Porque a veces Si a mí se me viene A ver Si a mí se me viene Si a mí no se le pongo A mi conmigo A pagar Una pierna Porque no tengo Cómo pagar Una pierna Una pierna Una pierna La piscina Con doscientos mil pesos Si ya no se le pongo La piscina Si tuviera No se le pongo A la piscina A la piscina A la piscina No la temiendo Por amor a Dios Eso vale Mucha Demora Con esta obra Ponganse Llorando Por favor Entréguen la vivienda No sé Qué es lo que está pasando Con este contratista